Y en medio de este nuevo escándalo, el Seguro Social fijó su postura alrededor de las capturas. Tras la captura del gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ix quedaba en grave riesgo de funcionamiento, debido a que es la gerencia la que autoriza todas las actividades administrativas, entre ellas las compras. El panorama se complicaba por estar en la etapa de cierre fiscal. La Junta Directiva realizó una reunión extraordinaria y en términos de horas se nombró al nuevo gerente. Se trata del doctor Vidal Heriberto Herrera, quien según un anuncio público del Ix, tiene más de 20 años de trayectoria. Es importante que haya un gerente, principalmente porque se nos acerca el cierre fiscal. Entonces eso es una de las cuestiones prioritarias. Y que hay muchos procesos también que dependen de la gerencia. Pero reconocen que las solicitudes de información y documentos para investigaciones son constantes desde el Ministerio Público y algunas veces desde la Contraloría General de Cuentas. En este momento el Ministerio podría haberlo requerido. De hecho hay una instrucción para que se pueda facilitar cualquier tipo de información o documento que pueda realizar el Ministerio Público con toda la facilidad del caso. Gracias.